Yo, la gente de Citroën, la presentación del C4 Lounge, un auto realmente distintivo en su segmento por las prestaciones deportivas y por el lujo que tiene interiormente, al igual que el equipamiento de seguridad, para confirmar su presencia en el rally internacional, como así también el alejamiento del BDCC, van a seguir seguramente en el turismo nacional y lo van a hacer en el Super 300.000, tal cual informamos en Campeones, con los pilotos de Mojia, Lucera, Esteban Guerrieri, la asistencia, preparación y dirección técnica de Javier Ciabattari con Cachi Caracine, un proyecto que tiene en principio un contrato de dos años. Y aquí estuvimos, del equipo campeón.